La Condesa de Cela de Ramón del Valle Inclán, leído en español. Esta es una grabación LibriVox. Todas las grabaciones LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Condesa de Cela. Espérame esta tarde. No decía más el fragante y blasonado plieguecillo. Aquiles, de muy buen humor, empezó a pasearse canturreando una jota zarzuelesca, popularizada por todos los organillos de España. Luego quedóse repentinamente serio, mientras se atusaba el bigote ante el espejo roto de un gran armario de nogal. ¿Por qué le escribiría a ella tan lacónicamente? Hacía algunos días que Aquiles tenía el presentimiento de una gran desgracia. Creía haber notado cierta frialdad, cierto retraimiento. Quizá todo ello fuesen figuraciones suyas, pero él no podía vivir tranquilo. Aquiles Calderón era un muchacho americano, que había salido muy joven de su patria con objeto de estudiar en la Universidad Española de Brumosa, donde al cabo de años mil, continuaba sin haber terminado ninguna carrera. En los primeros tiempos derrochara como un príncipe, más parece ser que su familia se arruinara años después en una revolución y ahora vivía de la gracia de Dios. Pero al verle hacer el tenor en las esquinas y pasear las calles desde la mañana hasta la noche requebrando a las niñeras y pudiéndoles nuevas de sus señoras, nadie adivinaría las torturas a que se hallaba sometido su ingenio de estudiante tronado y calavera que cada mañana y cada noche tenía que inventar un nuevo arbitrio para poder bandearse. Aquiles Calderón tenía la alegría desesperada y el gracejo amargo de los artistas bohemios. Por lo demás era en todo un simpático muchacho. Su cabeza airosa e inquieta más correspondía al tipo criollo que al español. El pelo era indómito y rizoso, los ojos negrísimos, la tez juvenil y melada, todas las facciones sensuales y movibles, las mejillas con grandes planos, como esos idolillos aztecas tallados en obsidiana. Era hermoso, con hermosura magnífica de cachorro de Terranova, una de esas caras expresivas y morenas que se ven en los muelles y parecen aculotadas en largas navegaciones transatlánticas por regiones de sol. Estaba impaciente y, para distraerse, tamborileaba con los dedos el himno mexicano en los cristales de la ventana que le servía de atalaya. De pronto enderezóse examinando con avidez la calle, arrojó el cigarro y fue a echarse sobre el sofá aparentando dormir. Tardó poco en oírse el roce de una cola de seda desplegada en el corredor. Pulsaron desde fuera ligeramente y no contestó. Entonces la puerta se abrió apenas y una cabecita de mujer, de esas cabezas rubias y delicadas en que hace luz y sombra el velillo moteado de un sombrero, asomó sonriendo, escruñando el interior con alegres ojos de pajarillo parlero. Juzgó dormido al estudiante y acercósele andando de puntillas, mordiéndose los labios de risa. —¿Así se esperó una señora, borricote? Y le pasó la piel del manguito por la cara, con tan fino, tan intenso cosquilleo que le obligó a levantarse riendo nerviosamente. Entonces la gentil visitante sentóse con estudiada monería en las rodillas y empezó a atusarle con sus lindos dedos las guías del bigote juvenil y fanfarrón. —¿Con qué no ha recibido mi epístola el señor don Aquiles? —¿Cómo no? —Pues si te esperaba. —¿Durmiendo? —Ah, hijo, lo que va de tiempos. —Mira tú, yo también me había olvidado de venir. Me acordé en la catedral. —¿Rezando? —Sí, rezando, me tentó el diablo. Hizo un moín y con arrumacos de cartita mimada se levantó de las rodillas del estudiante. —¡Carambola! No tienes más que huesos. La atraviesas a una. —Es raro. Con esa balumba de cosas que traes encima, ¿no debería pasarte un cañón? —Cállate, embustero. Bien sabes que todo es mío. Antes yo no necesito. Ahora va colocada delante del espejo ahuecándose los pliegues de la falda. —Ven acá, galante. Quítame el sombrero y colócalo ahí donde no se manche, porque aquí hay polvo de cien años. Aquiles acercóse con aquella de jadez de perdido que él exageraba un poco y le desató las bridas de la capotita de terciopelo verde, anudadas graciosamente bajo la barbeta de escultura clásica, pulida, redonda y hasta un poco fría como el mármol. La otra, siempre sonriendo, levantó la faz y juntando los labios rojos y apetecibles como las primeras cerezas, alzóse en la punta de los pies. —Bese usted, caballero. El estudiante besó con un largo beso sensual y alegre como prenda de amorosa juventud. Era por demás extraño el contraste que hacían la condesa y el estudiante. Ella, llena de gracia, vestida con natural sencillez, trascendiendo de sus cabellos rubios y, de su carne fresca y rosada como manzana sanjuanera, grato y voluptuoso olor de esencias elegantes. Deshilachando con esa inconsciencia de las damas ricas los encajé de un pañolito de Batista. Aquiles, envuelto en un gabancillo blanquizco que se caía de puro viejo, las manos hundidas en los bolsillos y la colilla adherida al labio como molusco, lo tronado de su pergeño, la expresión ensoñadora de sus ojos y el negro y luengo cabello que peinaba en trova dábanle gran semejanza con aquellos artistas aprisionados y bohemios de la generación romántica. Pero en Brumosa nadie paraba mientes en contraste tal. Del mismo Jaez habían sido todos los amores de la condesa de Cela. La pobre Julia tenía la cabeza a componer y un corazón de cofradía. Antes que con aquel estudiante diera mucho que hablar con el hermano de su doncella, un muchachote tosco y encogido que acababa de ordenarse de misa y era la más rara visión de clérigo que pudo salir de seminario alguno. Había que verle, con el manteo a media pierna, la sotana verdosa enredándose al andar, los zapatos claveteados, el sombrero de canal metido hasta las orejas, sentándose en el borde de las sillas, caminando a grandes trancos con movimiento desmañado y torpe. Y sin embargo la condesa le había amado algún tiempo, con ese amor curioso y ávido que inspiran a ciertas mujeres las jóvenes cabezas tonsuradas. No podían, pues, causar extrañeza sus relaciones con Aquiles Calderón, las cuales, sin tener larga fecha, habían comenzado en tiempos prósperos del joven. Más tarde, cuando llegaron los días sin sol, Aquiles, que era muy orgulloso, quiso terminarlas bruscamente, pero la condesa se opuso. Lloró abrazada a él, jurando que tal desgracia los unía con nuevo lazo más fuerte que ningún otro. Durante algún tiempo tomó ella en serio su papel. A pesar de ser casada, creía haber recibido de Dios la dulce misión de consolar al estudiante. Entonces hizo muchas locuras y dio que hablar a toda brumosa, pero se cansó pronto. Traveseando como chicuela aturdida, rodea la cintura de su amante y le obliga a dar una vuelta de vals por la sala. Sin soltarse, se dejan caer sobre el sofá. Aquiles, haciéndose el sentimental, empieza a reprocharle sus largas ausencias que ni aún tienen la disculpa de querer guardar el secreto de aquellos amores. ¡Ay! Eran veleidades de coqueta únicamente. Ella se había encasquetado un fez argelino que estaba sobre el sofá y sonríe como mujer de carácter placio que entiende la vida y sabe tomar las cosas cual se debe. Aquiles habla y se queja con simulada frialdad. Con ese acento extraño de los enamorados que sienten muy honda la pasión y procuran ocultarla como vergonzosa la ceria. Resabio casi siempre de toda infancia pobre de caricias, amargada por una sensibilidad exquisita que es la más funesta de las precocidades. La condesa la escucha distraída, ajustándose el gorro, poniéndoselo unas veces de frente, otras de soslayo, sin estarse quieta jamás. Por último, cansada de oírle, se levanta y comienza a pasearse por la sala con las manos cruzadas a la espalda y el aire de colegial aburrido. Aquiles indigna. ¿Para eso, sólo para eso, se ha pasado toda la tarde esperándola? Ella se vuelve sonriente. ¿Y acaso yo he venido a oírte sermonear? ¿No comprendes que bastante disgustada estoy? ¿Tú? Sí, yo, que siento las penas de los dos, las tuyas y las mías, pero como me ves amable y resueña con todo el mundo, te figuras y lo mismo que tú los demás. Deja de hablar, contrariada por la sonrisa incredula de su amante. Luego, clavando en él los ojos claros y un poco descaradillos como toda su persona, añade irónicamente. Desengáñate, rapaz. Las apariencias engañan mucho. ¿Quién viéndote a ti podrá sospechar ni remotamente las penurias que pases? Pues hija, el que tenga ojos, esta vitola no creo que pueda engañar a nadie. A un querido en su orgullo, el bohemio sonríe atusándose el bigote, mostrando los dientes blancos como los de un negro. La condesa ríe también. Cállate sin vergüenza. La verdad, yo no sé cómo he podido quererte, porque eres feo, feo, feo. Y semejante a Fleer, su lindo galguillo inglés, muerde jugueteando una de las manos del estudiante. Mano de hombre, fina, morena y varonilmente velluda. De pronto se levanta exclamando, ¿y mi manguito? Búscanle por todos los rincones sin resultado, hasta que aquí les da con él bajo una silla cargada de libros. Quiere limpiarlo, y la condesa se lo arrebata de las manos. Trae, trae, aquí tienes lo que me ha hecho venir. Y saca un papel doblado de entre el tibio y perfumado a forro de la piel. ¿Qué sé yo? Una carta evangélica, carta de mi marido, dice que perdona con tal de no dar escándalo al mundo y mal ejemplo a nuestros hijos. Por el tono de la condesa es difícil saber qué impresión le ha causado la carta. Aquiles, sin dejar de atusarse el bigote, hacía rodar sus negras y brillantes pupilas de criollo. Pues decididamente, Julia, tu marido no morirá atorado. ¿Por qué? Pssst, porque tiene las grandes tragaderas. Y ríe, con aquella risa silbada que rebosa amarga burlería. La condesa, un poco colorada, hace dobleces al papel. El estudiante, aparentando indiferencia, pregunta, Y bien, ¿tú qué has resuelto? Ya sabes que yo no tengo voluntad. Consulté con mi hermano Jacobo y dice que debo... Pero bueno, ¿tú? La actitud de Aquiles es tranquila, el gesto entre irónico y desdeñoso, pero la voz, lo que es la voz, tiembla un poco. A todo esto, la condesa baja la cabeza y parece dudoso. Repetimos. Allá en su hogar todo la insta a romper. Las amonestaciones de su madre, el amor de los hijos, y sin que ella se dé cuenta, ciertos recuerdos de la vida conyugal que tras dos años de separación la arrastran otra vez hacia su marido, un buen mozo que la hiciera feliz en los albores del noviazgo. Y sin embargo duda, siente su ánimo y su resolución flaquear en presencia del pobre muchacho que tan enamorado se muestra. Pero si a un momento duélese de abandonarle y como mujer le compadece, a otro momento hácese cargos a sí misma, pensando que es realmente absurdo sentirse conmovida y arrastrada hacia aquel bohemio, precisamente cuando va a reunirse con el conde. Piensa que si es débil y no se decide romper de una vez, hallaráse más que nunca ligada a Aquiles, sujeta a sus tiranías y expuesta a sus atolondramientos. Y entonces el único fan de la condesa es dejar al estudiante en la vaga creencia de que sus amores interrumpen pero no acaban. Obra así llevada de cierta señoril repugnancia que siente por todos los sentimientos ruidosos, los cuales juzgaba siempre plebeyos. Y su instinto de coqueta no le muestra mejor camino para oír la dolorosa explicación que presiente. Ella no aventura nada. Apenas llegue su marido, iráse a Madrid, pues el conde aborrece la provincia y al volver por Brumosa, después de seis o siete meses, quizá de un año, Aquiles Calderón, si aún no ha olvidado, lo aparentará al menos. No diera nunca a la condesa gran importancia a los negocios del corazón. Desde mucho antes de los quince años comenzará la dinastía de sus novios que eran destronados a los ocho días, sin lágrimas ni suspiros, verdaderos novios de Quitaipón. Aquella cabecita rubia aborrecía la tristeza con un epicureísmo gracioso y distinguido que apenas se cuidaba de ocultar. No quería que las lágrimas borrasen la pintada sombra de los ojos. Era el egoísmo pagano de una naturaleza femenina y poco cristiana que se abroquela contra las negras tristezas de la vida. Momentos antes, mientras subía a los ochenta escalones del cuarto de Aquiles, no podía menos de cavilar en lo que ella llamaba La rotura de la vajilla. Conforme iba haciéndose vieja, aborrecía estas escenas tanto como las había amado en otro tiempo. Tenía raro placer en conservar la amistad de sus amantes antiguos y guardarles un rinconcito en su corazón. No lo hacía por miedo ni coquetería, sino por gustar el calor singular de esas afecciones de seducción extraña, cuyo origen vedado la encantaba y en torno de las cuales percibía algo de la galantería íntima y familiar de aquellos linajudos provincianos que aún alcanzara a conocer de niña. La condesa aspiraba todas las noches en su tertulia, al lado de algún exadorador que había envejecido mucho más a prisa que ella, este perfume lejano y suave como el que exhalan las flores secas, reliquias de amoroso de baneo conservadas largos años entre las páginas de algún libro de versos. Y sin embargo, en aquel momento supremo, cuando un nuevo amante caía en la fosa, no se vio libre de ese sentimiento femenino que trueca la caricia en arañazo, esa crueldad de que aún las mujeres más piadosas suelen dar muestra en los rompimientos amorosos. Fruncido el arco de su lindo ceño, contemplando las uñas rosadas y menudas de su mano, dejó caer lentamente estas palabras. No te incomodes, Aquiles, considera que a la pobre mamá no le doy un verdadero alegrón. Yo tampoco he dicho que a ti no te quiera. La prueba está en que he venido a consultarte, pero partiendo de mi marido la insinuación, no veo ya ningún motivo de delicadeza que me impida... ¿A ti qué te parece? Aquiles, que en ocasiones llegaba a grandes extremos de violencia, se levantó pálido y trémulo la voz embargada por la cólera. ¿Qué me parece a mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Y me lo preguntas? ¿Eso es propio de una mujerzuela? La condesa humilló la frente con su misión de mártir enamorada. Ahora insúltame, Aquiles. Todavía no te digo lo que mereces. ¿Qué has pensado que era yo? El estudiante estaba hermoso, los ojos vibrantes de despecho, la mejilla pálida, la ojera ahondada, el cabello revuelto sobre la frente, que una vena abultada y negra dividía a modo de tizne satánico. Aquiles Calderón, que era un poco loco, sentía por la condesa esa pasión vehemente, contra sabios grandes de animalidad que experimentan los hombres fuertes, las naturalezas primitivas cuando llegan a mar. Pasión combinada en el bohemio con otro sentimiento muy sutil, de sensualismo psíquico satisfecho. La satisfacción de las naturalezas finas condenadas a vivir entre la plebe y conocer únicamente hembras de Germanía cuando, por acaso, la buena suerte les depara una dama de honradez relativa. El bohemio había tenido esta rara fortuna. La condesa de Cela, aunque liviana, era una señora. Tenía viveza de ingenio y sentía el amor en los nervios y un poco también en el alma. Él allí, la cabeza obstinadamente baja y el labio inferior entre los dientes. La condesa juega con una de sus pulseras y parece dudosa entre hablar o callarse. No pasan inadvertidas para Aquiles vacilaciones tales, pero guárdase bien de hacerle ninguna pregunta. Su vidriosa susceptibilidad de pobre le impide ser el primero en hablar. Nada, nada que sea humillante. Aquel bohemio que debe dinero a toda brumosa sin pensar nunca en pagarlo. Aquel gran arrancado hecho a batirse con todo linaje de usureros y a implorar plazos y más plazos a trueque de humillaciones sin cuento. Considera, harto vergonzoso, implorar a la condesa un poco de amor. Ella, más débil o más artera, fue quien primero rompió el silencio preguntando en muy dulce voz —¿Has hecho lo que te pedí, Aquiles? ¿Tienes aquí mis cartas? Aquiles la miró con dureza sin dignarse a responder, pero como su amiga siguiese interrogándole con la actitud y con el gesto, gritó sin poder contenerse. —¿Donó su ocurrencia? ¿Pues dónde había de tenerlas? La condesa endereza sensuasiento, ofendida por el tono del estudiante. Por un momento pareció que iba a replicar con igual altanería, pero en vez de esto sonríe echando la cabeza sobre el hombro en una actitud llena de gracia. Así, medio de esos layo, estuvo un buen rato contemplando al bohemio, guiñados los ojos y derramada por todas las facciones una expresión de finísima picardía. —Pues mira, Aquiles, no debías incomodarte. Hizo una pausa muy intencionada y sin dejar de dar a la voz inflexiones dulces, añadió, —Bien podían estar mis cartas en Peñaranda. Nada tendría de particular. Vamos a ver, ¿en dónde está el reloj y las sortijas? Si el día menos pensado vas a ser capaz de citarme en el monte de piedad. Pero yo no iré, guía, correría el peligro de quedarme allí. Aquiles tuvo un buen gusto de no contestar. Abrió el cajón de una cómoda y sacó varios manojos de cartas atados con listones de seda. Estaba tan emocionado que sus manos temblaban al desatarlos. Hizo entre los dedos un ovillo con aquellos cintajos y los tirolejos a un rincón. —Aquí tienes. La condesa se acercó un poco conmovida. Debías ser más razonable, Aquiles. En la vida hay exigencias a las cuales es preciso doblegarse. Yo no quisiera que concluyéramos así. Esperaba que fuésemos siempre buenos amigos. Me hacía la ilusión de que, aun cuando esto acabase, se enjugó una lágrima y en voz mucho más baja añadió —Hay tantas cosas que no es posible olvidar. Cayó esperando en vano alguna respuesta. Aquiles no tuvo para ella ni una mirada, ni una palabra, ni un gesto. La condesa se quitó los guantes muy lentamente y comenzó a repasar las cartas que su amante había conservado en los sobres con religioso cuidado. Después de un momento, sin levantar los ojos y con visible esfuerzo, llegó a decir —Yo a quien quiero es a ti y nunca, nunca te abandonaría por otro hombre, pero cuando una mujer es madre, preciso es que sepa sacrificarse por sus hijos. El reunirme con mi marido era una cosa que tenía que ser. Yo no me atrevía a decírtelo, te hacía indicaciones y me desesperaba al ver que no me comprendías. Hoy mi madre lo sabe todo. ¿Voy a dejarla morir de pena? Cada palabra de la condesa era una nueva herida que inferían al pobre amante aquellos labios adorados, pero hay tan imprudentes, llenos de luzuras para el placer, hojas de arroz al besar la carne y amargos como la hiel, duros y fríos como los de una estatua para aquel triste corazón tan lleno de neblinas delicadas y poéticas. Había se ella aproximado a la lumbre y quemaba las cartas una a una con gran lentitud, viéndola retorcerse en el fuego, cual si aquellos renglones de letra desigual y felina, apretados de palabras expresivas, ardorosas, palpitantes, que prometían amor eterno, fuesen capaces de sentir dolor. Con cierta melancolía vaga, inconsciente, parecida a la que produce el atardecer del día, observaba como algunas chispas, brillantes y tenues, cual esas lucecitas que en las leyendas místicas son ánimas en pena, iban a posarse en el pelo del estudiante, donde tardaban un momento en apagarse. Consideraba, con algo de remordimiento, que nunca debiera haber quemado las cartas en presencia del pobre muchacho que tan apenado se mostraba. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo volver con ellas a su casa, al lado de su madre, que esperaba ansiosa el término de entrevista tal? Parecía le que aquellos plieguecillos perfumados como el cuerpo de una mujer galante mancharían la pureza de la chacosa viejecita, cual si fuese una virgen de quince años. Aquiles, mudo, insensible a todo, miraba fijamente ante sí con ojos extraviados. Y allá, en el fondo de las pupilas cargadas de tristeza, bailaban alegremente las llamitas de oro, que, poco a poco, iban consumiendo el único tesoro del bohemia. la condesa se enjugó los ojos y afonosa por ahogar los latidos de su corazón de mujer compasiva, arrojó de una vez todas las cartas al fuego. Aquiles levantó temblando. ¿Por qué me las arrebatas? Déjame siquiera algo que te recuerde. Su rostro tenía en aquel instante una expresión de sufrimiento aterradora. Los ojos se conservaban secos, pero el labio temblaba bajo el retorcido bigotejo como el de un niño que va a estallar en sollozos. Desatalentado, loco, sacó del fuego las cartas que levantaron una llama triste en medio de la vaga oscuridad que empezaba a invadir la sala. La condesa lanzó un grito. ¡Ay! Te habrás quemado. ¡Dios mío! ¡Qué locura! Y le examinaba las manos sin dejar de repetir. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Aquiles, cada vez más sombrío, inclinóse para recoger las cartas que caídas a los pies de la dama se habían salvado del fuego. Ella le miró a hacer, muy pálida y con los ojos húmedos. La inesperada resistencia del castudiante, todavía más adivinada que sentida, conmovía la honda mente. Faltábale valor para abrir aquella herida que producía aquel dolor desconocido. Su egoísmo, falto de resolución, sumía la en graves vacilaciones sin dejarla ser cruel ni generosa. Apoyada en la chimenea retorciendo una punta del pañuelito de encajes, murmuró en voz afectuosa y conciliadora. Yo te dejaría esas cartas. Sí, te las dejaría, pero hay, reflexiona de cuántos disgustos pueden ser origen si se pierden. Dime, dime tú mismo si no es una locura. La condesa no ponía en duda la caballerosidad de Aquiles, muy lejos de eso, pero tampoco podía menos de reconocer que era una cabeza sin atadero, un verdadero bohemia. ¿Cuántas veces no había ella intentado hacerle entrar en una vida de orden? Y todo inútil. Aquel muchacho era una especie de salvaje civilizado. Se reía de los consejos enseñando unos dientes muy blancos y contestaba bromeando, sosteniendo que tenía sangre araucana en las venas. Él insistía con palabras muy tiernas y muy poco poéticas. Esas cartas, Julia, son un perfume de tu alma, el único consuelo que tendré cuando te hayas ido. Me estremezco al pensar en la soledad que me espera. Soledad del alma que es la más horrible. Hace mucho tiempo que mis ideas son negras como si me hubiesen pasado por el cerebro grandes bochazos de tinta. Todo a mi lado se derrumba, todo me falta. Susurraba esas quejas al oído de la condesa, inclinado sobre el sillón, besándole los cabellos con apasionamiento infinito. Sentía en toda su carne un estremecimiento suave al posar los labios y deslizarlos sobre las hebras rubias y sedeñas. Déjamelas. Son ya tan pocas las que quedan. Haré con ellas un libro y leeré una carta todos los días como si fuesen oraciones. La condesa suspira y calla. Había ido allí dispuesta a rescatar sus cartas, cediendo en ello ajenas sugestiones, creyendo a que las cosas se arreglarían muy de otro modo, conforme a la experiencia que de parecidos lances tenía. No sospechará nunca tanto amor por parte de Aquiles y al ver la herida abierta de pronto en aquel corazón que era todo suyo, permanecía sorprendida y acobardada, sin osar insistir, trémula como si viese sangre en sus propias manos. Ante dolor tan sincero, sentía el respeto supersticioso que inspiraban las cosas sagradas, aún a los corazones más faltos de fe. Por demás es advertir que no estaba la condesa locamente enamorada de Aquiles Calderón, pero queríale a su modo, con esa atractiva simpatía del temperamento que tantas mujeres experimentan por los hombres fuertes, los buenos mozos que no empalagan del dañejo decir femenino. No le abandonaba ni hastiada ni arrepentida. Pero la condesa deseaba vivir en paz con su madre, una buena señora de rigidez franciscana que hablaba a todas horas del infierno y tenía por cosa nefanda los amores de su hija con aquel estudiante sin creencias, libertino y masón, a quien Dios, para humillar tanta soberbia, tenía asumido en la miseria. Era la gentil condesa de condición tornadiza y débil, sin ambiciones de amor romántico ni vemencias pasionales. Por manera que en los afectos del hogar, impuestos por la educación y la costumbre, había hallado siempre cuanto necesitar podía su sensibilidad reposada y plebeya. El corazón de la dama no había sufrido esa profunda metamorfosis que en las naturalezas apasionadas se obra con el primer amor. Desconocía las tristes vaguedades de la adolescencia. A pesar de frecuentar la catedral como todas las damas linajudas de Brumosa, jamás había gustado el encanto de los rincones oscuros y misteriosos donde el alma tan fácilmente se envuelve en ondas de ternura y languidece de amor místico. Eterna y saquiel de la preparación para caer más tarde en brazos del hombre tentador y hacer del amor humano y de la forma plástica del amante culto gentílico y único destino de la vida. Merced a no haber sentido estas crisis de la pasión que sólo dejan escombros en el alma pudo la condesa de Cela conservar siempre por su madre igual veneración que de niña afección cristiana tierna sumisa y hasta un poco supersticiosa para ella todos los amantes habían merecido puesto inferior al cariño tradicional y un tanto ficticio que se supone nacido de ocultos lazos de la sangre pero era la condesa sino sentimental mujer de corazón franco y burgués y no podía menos de hallar hermosa la actitud de su amante implorando como supremo favor la posesión de aquellas cartas olvidaba como las había escrito en las tardes lluviosas de un invierno inacabable pereciendo de tedio mordiendo el mango de la pluma y preguntándose a cada instante qué le diría cartas de una fraseología trivial y gárula donde todo era oropel como el heráldico timbre de los plieguecillos embusteros henchidos de zalamerías livianas sin nada verdaderamente tierno vívido de alma a alma pero entonces contagiada del romanticismo de Aquiles hacíase la ilusión de que todas aquellas patas de mosca las trazara suspirando de amor con dos lágrimas detenidas en el borde de los párpados y bello y majestuoso el gesto que la habitual ligereza de la dama hacía un poco teatral se volvió al estudiante sea yo no tengo valor para negártelas guarda Aquiles esas cartas y con ellas el recuerdo de esta pobre mujer que te ha querido tanto Aquiles que hasta entonces las había conservado movió la cabeza e hizo a demanda devolvérselas con los ojos fijos miraba la nieve que azotaba los cristales enloquecido pero resuelto a no escuchar y ella quien el silencio era penoso se cubrió el rostro llorando con el llanto nervioso de las actrices lágrimas estéticas que carecen de amargura y son deliciosas como ese delicado temblorcillo que sobrecoge al espectador en la tragedia Aquiles inclinó la cabeza hasta apoyarla en las rodillas y así permaneció largo tiempo la espalda sacudida por los sollozos ella vacilando con timidez de mujer enamorada fue a sentarse a su lado en el brazo del canapé y le pasó la mano por los cabellos negros y rizosos enderezose él muy poco a poco y le rodeó el talle suspirando atrayéndola así buscando el hombro para inclinar la frente la condesa siguió acariciando aquellos hermosos cabellos sin cuidarse de enjugar las lágrimas que lentas y silenciosas como gotas de lluvia que se deslizan por las mejillas de una estatua rodaban por su pálida faz y caían sobre la cabeza del estudiante el cual abatido y como olvidado de sí propio apenas entendía las frases que la condesa suspiraba no me has comprendido Aquiles mío si un momento quise poner fin a nuestros amores no fue porque hubiese dejado de quererte quizás te quería más que nunca pero ya me conoces yo no tengo carácter tú mismo dices que se me gobierna por un cabello ya sé que debí haberme defendido pero estaba celosa me habían dicho tantas cosas hablaba animada por la pasión su acento era insinuante sus caricias cargadas de fluido como la piel de un gato negro sentía la tentación caprichosa y enervante de cansar el placer en brazos de Aquiles en aquella desesperación hallaba promesas de nuevos y desconocidos transportes pasionales y un convulsivo languidecer epiléptico como el del león y suave como el de la tórtola colocó sobre su seno la cabeza de Aquiles ciñola con las manos enlazadas y murmuró en voz imperceptible no me crees verdad es muy cruel que lo mismo la que miente que la que habla con toda el alma hayan de emplear las mismas palabras los mismos juramentos y le besaba prodigándole cuantas caricias apasionadas conocía refinamientos que una vez gustados hacen aborrecible la doncella ignorante sin fuerza para resistir el poder de aquellos halagos Aquiles la besó cobardemente en el cuello blanco y terso como plumaje de cisne entonces la condesa se levantó y sonriendo a través de sus lágrimas con sonrisa de vacante arrastróle por una mano hasta la alcoba él intentó resistir pero no pudo quisiera vengarse despreciándola ahora que tan humilde se le ofrecía pero era demasiado joven para no sentir la tentación y poco cristiano su espíritu para triunfar en tales combates y hubo de seguirla bien que aparentando una frialdad desdeñosa en que la condesa creía muy poco actitud falsa y llena de soberbia con que aspiraba a encubrir lo que a sí mismo se reprochaba como una cobardía y no era más que el encanto misterioso de los sentidos al encontrarse en brazos de su amante la condesa tuvo otra crisis de llanto pero llanto seco nervioso cuyos sollozos tenían notas extrañas de risa histérica si Aquiles Calderón tuviese la dolorosa manía analista que puso la pistola en manos de su gran amigo Pedro Pondal hubiese comprendido con horror que aquellas lágrimas que en su exaltación ansiaba beber en las mojillas de la condesa no eran de arrepentimiento sino de amoroso sensualismo y sabría que en tales momentos no faltan a ninguna mujer en la vaga oscuridad de la alcoba unida a sus cabezas sobre la blanca almohada se hablaban en voz baja con ese acento sugestivo y misterioso de las confesiones que establece entre las almas corrientes de intimidad y amor la condesa suspiraba presentándose como víctima de la tironía del hogar ella había cedido a las sugestiones maternales faltara el enterezo para desoír los consejos de aquellos labios que la besaban con amor cuyas palabras manaban dulces suaves persuasivas con perfume de virtud como aguas de una fuente milagrosa pero ahora no habría poder humano capaz de separarlos morirían así el uno en brazos del otro y como el recuerdo de su madre no la abandonase añadió con zalamería poniendo sobre el pecho desnudo una mano de Aquiles guardaremos aquí nuestro secreto y nadie sabrá nada ¿verdad? Aquiles la miró intensamente ¿pero tu madre? mi madre tampoco el bigotejo retorcido y galán del estudiante esbozó una sonrisa cruel Aquiles aborrecía con todo su ser a la madre de la condesa en aquel momento parecía verla recostada en el monumental canapé de damasco rojo con estampados chinescos uno de esos muebles arcaicos que todavía se ven en las casas de abolengo y parecen conservar en su seda labrada y en sus molduras lustrosas algo del respeto y de la severidad engolada de los antiguos linajes se le imaginaba hablando con espíritu mundano de rezos de canónigos y de prelados luciendo los restos de su hermosura deshecha una gordura blanca de vieja enamoradiza creía notar el movimiento de los labios todavía frescos y sensuales que ofrecían raro contraste con las pupilas inmóviles casi ciegas de un verde neutro y sospechoso de más revuelto encontraba antipática aquella vejez sin arrugas que aún parecía querer hablar a los sentidos el estudiante recordó las murmuraciones de brumosa y tuvo de pronto una intuición cruel para que la condesa no oyese de su lado bastaría le derribar a la anciana del dorado camarín donde el respeto y la credulidad de su hija la miraban y arrastrado por un doble anhelo de amor y de venganza no retrocedió ante la idea de descubrir todo el pasado de la madre a la hija que adoraba en ella pareces una niña Julia no comprendo ni ese respeto fanático ni esos temores tu madre aparentará que se horroriza es natural pero seguramente cuando tuvo tus años haría lo mismo que tú haces solo que las mujeres olvidáis tan fácilmente Aquiles Aquiles no seas canallita para que tú puedas hablar de mi madre necesitas volver a nacer si hay santas ella es una no riñamos hija pero también tú puedes ser canonizada figúrate que yo me muero que tú te arrepientes no hay en el año cristiano alguna historia parecida a tu madre que lo lee todos los días debes preguntárselo la condesa la interrumpió no tienes para qué nombrar a mi madre bueno cuando la canonicen a ella ya habrá la historia que buscamos la condesa medio enloquecida se arrojó del lecho pero él no sintió compasión ni aun viéndola en medio de la estancia los rubios cabellos destrenzados lívidas las mejillas que humedecía el llanto recogiendo con expresión de suprema angustia la camisa sobre los senos desnudos Aquiles sentía esa cólera brutal que en algunos hombres se despierta ante las desnudeces femeninas con clarividencia satánica veía cuál era la parte más dolorosa de la infeliz mujer y allí hería sin piedad con sañudo sarcasmo Julia Julita también tus hijos dirán mañana que tú has sido una santa reconozco que tu madre supo elegir mejor que tú sus amantes ¿sabes cómo la llamaban hace veinte años? La canóniga hija la canóniga la condesa horrorizada huyó de la alcoba aun cuando Aquiles tardó mucho en seguirla la halló todavía desnuda gimiendo monótonamente con la cara entre las manos al sentirle incorporóse vivamente y empezó a vestirse serena y estoica ya cuando estuvo dispuesta para marcharse el estudiante trató de detenerla ella retrocedió con horror mirándole de frente déjeme usted y con el brazo siempre extendido como para impedir el contacto del hombre pronunció lentamente ahora todo todo ha concluido entre nosotros ha hecho usted de mí una mujer honrada lo seré lo seré pobres hijas mías y mañana las avergüenzan diciéndoles de su madre lo que usted acaba de decirme de la mía el acento de aquella mujer era a la vez tan triste y tan sincero que Aquiles Calderón no dudó que la perdía y sin embargo la mirada que ella le dirigió desde la puerta al alejarse para siempre no fue de odio sino de amor veracruz enero de 1893 fin de la condesa de cela de ramón del valle el matadero esteban echeverría read in spanish this is a liverybox recording all liverybox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit liverybox dot org el matadero a pesar de que la mía es historia no la empezaré por el arca de noé y la genealogía de sus ascendientes como acostumbraban a serlo los antiguos historiadores españoles de américa que deben ser nuestros prototipos temo muchas razones para no seguir ese ejemplo las que callo por no ser difuso diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de cristo de 1831 estábamos a mas en cuaresma época en que escasea la carne en buenos aires porque la iglesia adoptando el precepto de epitecto sustine abstine sufre abstente ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles a causa de que la carne es pecaminosa y como dice el proverbio busca a la carne y como la iglesia tiene abinitio y por delegación directa de dios el imperio inmaterial sobre las conciencias y estómagos que en manera alguna pertenecen al individuo nada más justo y racional que ve de lo malo los abastecedores por otra parte buenos federales y por lo mismo buenos católicos sabiendo que el pueblo de buenos aires atesora una docilidad singular para someterse a toda especie de mandamiento sólo traen en cuaresma de los coaresmales al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos dispensados de la abstinencia por la bula y no con el ánimo de que se arten algunos erejotes, que nos faltan, dispuestos siempre a violar los mandamientos carnificinos de la iglesia y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barracas del alto. El plata, creciendo, embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobrecampos, terraplenes, arboledas, caceríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad, circunvalada del norte al este por una cintura de agua y barro y al sud por un piélago blanquecino, en cuya superficie flotaban a la aventura algunos barquichuelos y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles, echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como implorando misericordia al Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían. El fin del mundo está por venir. La cólera divina rebosando se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros pecadores! ¡Ay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la iglesia, de los santos! Y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor. ¡Ay de vosotros! Si no imploráis misericordia al pie de los altares. Llegará la hora tremenda del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestras tierras las plagas del Señor. La justicia y el Dios de la federación os declarará malditos. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía acreditando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico restaurador, quien parece no las tenía todas consigo. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a amedrentarse al ver tanta cara compungida, oír tanta bataola de imprecaciones. Se hablaba ya como de cosa resuelta de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, acompañando al Altísimo, llevado bajo palio por el obispo, hasta la barranca de Balcarce, donde millares de voces conjurando al demonio unitario de la inundación debían implorar la misericordia divina. Feliz, o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque bajando el plata la inundación se fue poco a poco, escurriendo en su inmenso lecho sin necesidad de conjuro ni plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo quince días el matadero de la convalescencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y erejotes bramaban por el beefsteak y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia, y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a seis pesos, y los huevos a cuatro reales, y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales promiscuaciones ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derechito al cielo innumerables ánimas, y acontecieron cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de muchos millares que allí tenían albergue. Todos murieron de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por la ciudad como otras tantas arpías prontas a devorar cuanto hallaran comible. Las gaviotas y los perros, inseparables rivales suyos en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Porción de viejos achacosos cayeron en consunción por falta de nutritivo caldo. Pero lo más notable que sucedió fue el fallecimiento casi repentino de unos cuantos gringos herejes que cometieron el desacato de darse un hartazgo de chorizos de Extremadura, jamón y bacalao, y se fueron al otro mundo a pagar el pecado cometido por tan abominable promiscuación. Algunos médicos opinaron que si la carencia de careo continuaba, medio pueblo caería en síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo, y era de notar el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y los anatemas lanzados desde el púlpito por los reverendos padres contra toda clase de nutrición animal y de promiscuación en aquellos días destinados por la iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó de aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la iglesia, quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres católicas, a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos. Esta guerra se manifestaba por sollozos y gritos descompasados en la peroración de los sermones y por rumores y estruendos subitaños en las casas y calles de la ciudad o dondequiera concurrían gentes. Alarmóse un tanto el gobierno, tan paternal como previsor del restaurador, creyendo aquellos tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios, cuyas impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la cólera divina. Tomó activas providencias, desparramó sus esbirros por la población y, por último, bien informado, promulgó un decreto tranquilizador de las conciencias y de los estómagos, encabezado por un considerando muy sabio y piadoso, para que a todo trance y arremetiendo por agua y todo se trajese ganado a los corrales. En efecto, el decimosexto día de la carestía víspera del día de dolores, entró a nado por el paso de Burgos al matadero del Alto, una tropa de 50 novillos gordos, cosa poca, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300 y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne, cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la iglesia tenga la llave de los estómagos. Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que la iglesia tiene el poder de conjurarlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad, sino la de la iglesia y el gobierno. Quizá llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros beatos abuelos, que por desgracia vino a turbar la revolución de mayo. Sea como fuere, a la noticia de la providencia gubernativa, los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los 50 novillos destinados al matadero. —¡Chica pero gorda! —exclamaban. —¡Viva la federación! ¡Viva el restaurador! Porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador como no hay sermón sin Agustín. Cuentan que al oír tan desaforados gritos, las últimas ratas que agonizaban de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr desatentadas, conociendo que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y la algazara precursora de abundancia. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo a nombre de los federales del matadero, manifestándole en Boche su agradecimiento por la acertada providencia del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó a la arenga, renforzando sobre el mismo tema, y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores y actores. Es de creer que el restaurador tuviese permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne, porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. Siguió la matanza y en un cuarto de hora cuarenta y nueve novillos se hallaban tendidos en la playa del matadero, desollados unos, los otros por desollar. El espectáculo que ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria peculiar del río de la Plata. Pero para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo, preciso es hacer un croquis de la localidad. El matadero de la Convalescencia o del Alto, cito en las quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles, una de las cuales allí se termina y la otra se prolonga hacia el este. Esta playa con declive al sur está cortada por un zanjón labrado por la corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo causa recoge en tiempo de lluvia toda la sangrasa seca o reciente del matadero. En la junción del ángulo recto hacia el oeste está la que llaman la casilla, edificio bajo de tres piezas de media agua con corredor al frente, que da a la calle y palenque para atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales de palo a pique de Ñandubay, con sus fornidas puertas para encerrar al ganado. Estos corrales son en tiempo de invierno un verdadero lodazal en el cual los animales apeñuscados se hunden hasta el encuentro y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y se sienta el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república por delegación del restaurador. Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales a no estar asociado su nombre al del terrible juez y a no resaltar sobre su blanca cintura las siguientes letreros rojos. Viva la Federación, viva el restaurador y la heroína Doña Encarnación Escurra, mueran los salvajes unitarios. Letreros muy significativos, símbolo de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Pero algunos lectores no sabrán que la tal heroína es la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes, ya muerta, la veneraban como viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. Es el caso que en un aniversario de aquella memorable hazaña de la mazorca, los carniceros festejaron con un espléndido banquete en la casilla a la heroína, banquete a que concurrió con su hija y otras señoras federales y que allí, en presencia de un gran concurso, ofreció a los señores carniceros en un solemne brindis su federal patrocinio, por cuyo motivo ellos la proclamaron entusiasmados patrona del matadero, estampando su nombre en las paredes de la casilla, donde se estará hasta que lo borre la mano del tiempo. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reces estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ella algunos enormes mastines, olfateaban, gruñían, o se daban de tarascones por la presa. Cuarenta y tantas carretas toldadas con negruzco y pelado cuero se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes, con el poncho calado y el lazo prendido al tiento, cruzaban por entre ellas al tranco, o reclinado sobre el pescueso de los caballos, echaban ojo indolente sobre uno de aquellos animados grupos, al paso que más arriba, en el aire, un enjambre de gaviotas blanquiazules, que habían vuelto de la emigración al olor de carne, revoloteaban cubriendo con su disonante grasnido todos los ruidos y voces del matadero, y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza. Pero a medida que adelantaba, la perspectiva variaba, los grupos se deshacían, venían a formarse tomando diversas aptitudes y se desparramaban corriendo, como si en medio de ellos cayese alguna bala perdida o asomase la quijada de algún encolerizado mastín. Esto era que, inter el carnicero, en un grupo descuartizaba a golpe de hacha, colgaba en otro los cuartos en los ganchos a su carreta, despellejaba en este, sacaba el cebo en aquel, de entre la chusma que ojeaba y aguardaba la presa de hachura, salía de cuando en cuando una mugrienta mano a dar un tarascón, con el cuchillo al cebo o a los cuartos de la res, lo que originaba gritos y explosión de cólera del carnicero y el continuo hervidero de los grupos, dichos y gritería descompasada de los muchachos. —¡Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía! gritaba uno. —¡Aquél lo escondió en el alzapón! replicaba la negra. —¡Che, negra bruja! ¡Salí de aquí antes que te pegue un tajo! exclamaba el carnicero. —¡Qué le hago, ño, Juan! ¡No sea malo! Yo no quiero sino la panza y las tripas. —¡Son para esa bruja! ¡A la bruja! ¡A la bruja! repitieron los muchachos. —¡Se lleva la riñonada y el tongorí! y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Hacia otra parte, entre tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y, resbalando de repente sobre un charco de sangre, caía a plomo, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Acuyá se veían acurrucadas en hilera a cuatrocientas negras destejiendo sobre las faldas el ovillo y arrancando uno a uno los cevitos que el avaro cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como rezagados, al paso que otras vaciaban panzas y vejigas y las henchían de aire de sus pulmones para depositar en ellas luego de secas la achura. Varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban de vejigazos o se tiraban bolas de carne desparramando con ellas y su algazar a la nube de gaviotas que columpiándose en el aire celebraba chillando la matanza oíanse a menudo a pesar del veto del restaurador y de la santidad del día palabras inmundas y obscenas vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos con las cuales no quiero regalar a los lectores de repente caía un bofe sangriento sobre la cabeza de alguno y de allí pasaba a la de otro hasta que algún deforme mastín lo hacía buena presa y una cuadrilla de otros por si estrujo o no estrujo armaba una tremenda de gruñidos y mordiscones alguna tía vieja salía furiosa en persecución de un muchacho que le había embadurnado el rostro con sangre y acudiendo a sus gritos y puteadas los compañeros del rapaz la rodeaban y asusaban como los perros al toro y llovían sobre ellas soquetes de carne bolas de estiércol con groseras carcajadas y gritos frecuentes hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo por un lado dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo tirándose horrendos tajos y reveses por otro cuatro ya adolescentes ventilaban acuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero y no de ellos distante porción de perros flacos ya de la forzosa abstinencia empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales en fin la escena que se representaba en el matadero era para vista no para escrita un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz de mirar fiero sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres porque tenía apariencias de toro y de novillo llególe su hora dos enlazadores a caballo penetraron al corral en cuyo contorno hervía la chusca a pie a caballo y horquetada sobre sus miudosos palos formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo varios pialadores y enlazadores de a pie con el brazo desnudo y armados del certero lazo la cabeza cubierta con un pañuelo punzó y chaleco y chiripá colorado teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojos crutador y anhelante el animal prendido ya al lazo por las astas bramaba echando espuma furibundo y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado y era imposible pialarlo gritábanlo lo asusaban en vano con las mantas y pañuelos los muchachos prendidos sobre las horquetas del corral y era de oír la disonante bataola de silbidos palmadas y voces tiples y roncas que se desprendía de aquella singular orquesta los dicharachos las exclamaciones chistosas y obscenas rodaban de boca en boca y cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza excitado por el espectáculo o picado por el aguijón de alguna lengua locuaz hijo de p en el toro al diablo los torunos del azul mal haya el tropero que no da gato por liebre si es novillo no está viendo que es toro viejo cómo toro le ha de quedar muéstremelos si le parece ahí los tiene entre las piernas no los ve amigo más grandes que la cabeza de su castaño o se ha quedado ciego en el camino su madre sería la ciega pues que tal hijo ha parido no ve que todo ese bulto es barro es emperrado y arisco como un unitario y al oír esta mágica palabra todos a una voz exclamaron mueran los salvajes unitarios para el tuerto los sí para el tuerto que es hombre de para pelear con los unitarios el mataambre a matasiete degollador de unitarios viva matasiete a matasiete el mataambre allá va gritó una voz ronca interrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz allá va el toro alerta guárdalos de la puerta allá va furioso como un demonio y en efecto el animal acosado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que le espoleaban la cola sintiendo flojo el lazo arremetió bufando a la puerta lanzando a entrambos lados una rojiza y fosfórica mirada dióle el tirón el enlazador sentado a su caballo desprendió el lazo de la asta crujió por el aire un áspero zumbido y al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral como si un golpe del hacha la hubiese dividido a Cercén una cabeza de niño cuyo tronco permaneció inmóvil sobre su caballo de palo lanzando por cada arteria un largo chorro de sangre se cortó el lazo gritaron unos allá va el toro pero otros deslumbrados y atónicos guardaron silencio porque todo fue como un relámpago desparramóse un tanto el grupo de la puerta una parte se agolpó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo manifestando horror en su atónito semblante y la otra parte compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe se escurrió en distintas direcciones en pos del toro vociferando y gritando allá va el toro atajen guarda enlaza siete pelos que te agarra botija ya furioso no se le pongan delante ataja ataja morado déle espuela al mancarrón ya se metió en la calle sola que lo ataje el diablo el tropel y vocería era infernal unas cuantas negras achuradoras sentadas en hilera al borde del zanjón oyendo el tumulto se acogieron y agazaparon entre las panzas y tripas que desenredaban y devanaban con la paciencia de Penélope lo que sin duda las salvó porque el animal lanzó a mirarlos un bufido aterrador dio un brinco sesgado y siguió adelante perseguido por los jinetes cuentan que una de ellas se fue de cámaras otra rezó diez salves en dos minutos y dos prometieron a sanbenito no volver jamás a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de achuradoras no se sabe si cumplieron la premisa el toro entretanto tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle que parte de la punta más aguda del rectángulo anteriormente descripto calle encerrada por una zanja y un cerco de tunas que llaman soles por no tener más de dos casas laterales y en cuyo aposado centro había un profundo pantano que tomaba de zanja a zanja cierto inglés de vuelta de su saladero vadeaba este pantano a la sazón paso a paso en un caballo algo arisco y sin duda iba tan absorto en sus cálculos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería sino cuando el toro arremetía al pantano azorose de repente su caballo dando un brinco al sesgo y echó a correr dejando al pobre hombre hundido en media vara en el fango este accidente sin embargo no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro antes al contrario soltando carcajadas sarcásticas se amoló el gringo levántate gringo exclamaron y cruzando el pantano amasando con barro bajo las patas de sus caballos su miserable cuerpo salió el gringo como pudo después a la orilla más con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que de un hombre blanco pelirrubio más adelante al grito de al toro al toro cuatro negras achuradores que se retiraban con su presa se sabulleron en la zanja llena de agua único refugio que les quedaba el animal entre tanto después de haber corrido unas veinte cuadras en distintas direcciones azorando con su presencia todo viviente se metió por la tranquera de una quinta donde halló su perdición aunque cansado manifestaba bríos y colérico ceño pero rodeábalo una zanja profunda y un tupido cerco de pitas y no había escape juntaronse luego sus perseguidores que se hallaban desbandados y resolvieron llevarlo en un señuelo de bueyes para que espiase su atentado en el lugar mismo donde lo había cometido una hora después de su fuga el toro estaba otra vez en el matadero donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías la aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre su cadáver estalla en el cementerio enlazaron muy luego por las astas al animal que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos echaronle uno dos tres piales pero infructuosos al cuarto quedó prendido de una pata su brío y su furia redoblaron su lengua estirándose convulsiva arrojaba espuma su nariz humo sus ojos miradas encendidas desgar desgarreta desgarreta en ese animal exclamó una voz imperiosa matasiete se tiró al punto del caballo cortóle el garrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él con su enorme daga en mano se la hundió al cabo hasta el puño en la garganta mostrándola enseguida humeante y roja a los espectadores brotó un torrente de la herida exhaló algunos bramidos roncos vaciló y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma que proclamaba a matasiete vencedor y le adjudicaba el premio el matambre matasiete extendió como orgulloso por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado y se agachó a desollarle con otros compañeros faltaba que resolver la duda sobre los órganos genitares del muerto clasificado provisoriamente de toro por su indomable fiereza pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que la echaron por lo pronto en olvido mas de repente una voz ruda exclamó aquí están los huevos sacando de la barriga del animal y mostrando a los espectadores dos enormes testículos signo inequívoco de su dignidad de toro la risa y la charla fue grande todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada aquel según reglas de buena policía debió arrojarse a los perros pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo en dos por tres estuvo desollado descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro matasiete colocó el matambre bajo el pellón de su recado y se preparaba a partir la matanza estaba concluida a las doce y la poca chusma que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo o tirando a la cincha algunas carretas cargadas de carne mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó allí viene un unitario y al oír tan significativa palabra toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea no le ven la patilla en forma de u no trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero perro unitario es un cajetilla monta en silla como los gringos la mazorca con él la tijera es preciso sobarlo trae pistoleras por pintar todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo a que no te le animás matasiete a que no a que sí matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción tratándose de violencia de agilidad de destreza en el hacha el cuchillo o el caballo no hablaba y obraba lo habían picado prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario era este un joven como de veinticinco años de gallarda y bien apuesta persona que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones tortaba hacia barracas muy ajeno de temer peligro alguno notando en pero las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa cuando una pechada al sesgo del caballo de matasiete lo arroja de los lomos del suyo tendiéndole a la distancia boca arriba y sin movimiento y con formido brazo haciéndolo de la corbata lo tendió en el suelo tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta una tremenda carcajada y un nuevo viva estertorio volvió a victoriarlo qué nobleza de alma qué bravura en los federales siempre en pandilla cayendo como buitre sobre la víctima inerte de huellalo matasiete quiso sacar las pistolas de huellalo como al toro pícaro unitario es preciso tu usarlo tiene buen pescuezo para el violín tócale el violín mejor es resbalosa probemos dijo matasiete y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la siniestra mano le sujetaba por los cabellos no no lo de huellen exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero que se acercaba a caballo a la casilla con él a la casilla preparen la mallorca y las tijeras mueran los salvajes unitarios viva el restaurador de las leyes viva matasiete mueran vivan repitieron en coro los espectadores y atándole codo con codo entre moquetes y tirones entre vociferaciones e injurias arrastraron al infeliz joven al banco del tormento como los sallones al cristo la sala de la casilla tenía en su centro una grande y fornida mesa de la cual no salían los vasos de bebida y los naipes sino para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los sallones federales del matadero notábase además en un rincón otra mesa chica con recado de escribir y un cuaderno de apuntes y porción de sillas entre las que resaltaba un sillón de brazos destinado para el juez un hombre soldado en apariencia sentado en una de ellas cantaba al son de la guitarra la resbalosa tonada de inmensa popularidad entre los federales cuando la chusma llegando en tropel al corredor de la casilla lanzó a empellones al joven unitario hacia el centro de la sala a ti te toca la resbalosa gritó uno encomienda tu alma al diablo está furioso como toro montarás ya le amansará el palo es preciso sobarlo por ahora verga y tijera si no la vela mejor será la mazorca silencio y sentarse exclamó el juez dejándose caer sobre su sillón todos obedecieron mientras el joven de pie encarando al juez exclamó con voz preñada de indignación infames sallones que intentan hacer de mí calma dijo sonriendo el juez no hay que encolerizarse ya lo verás el joven en efecto estaba fuera de sí de cólera todo su cuerpo parecía estar en convulsión su pálido y amoratado rostro su voz su labio trémulo mostraban el movimiento convulsivo de su corazón la agitación de sus nervios sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita su negro y lacio cabello se levantaba erizado su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones tiemblas le dijo el juez de rabia porque no puedo sofocarte entre mis brazos tendría fuerza y valor para eso tengo de sobra voluntad y coraje para ti infame a ver las tijeras de tusar mi caballo tú senlo a la federala dos hombres le asieron vino de la ligadura del brazo otro de la cabeza y en un minuto cortáronle la patilla que poblada toda su arba por bajo con risa estrepitosa de sus espectadores a ver dijo el juez un vaso de agua para que se refresque uno de hiel te haría yo beber infame un negro petizo púsosele al punto delante con un vaso de agua en la mano diole el joven un puntapié en el brazo y el vaso fue a estrellarse en el techo salpicando el asombrado rostro de los espectadores este es incorregible ya lo domaremos silencio dijo el juez ya estás afeitado a la federala solo te falta el bigote cuidado con olvidarlo ahora vamos a cuentas ¿por qué no traes divisa? porque no quiero ¿no sabes que lo manda el restaurador? la libreas para vosotros esclavos no para los hombres libres a los libres se les hace llevar a la fuerza sí la fuerza y la violencia bestial esas son vuestras armas infames el lobo el tigre la pantera también son fuertes como vosotros deberíais andar como ellas en cuatro patas ¿no temes que el tigre te despedace? lo prefiero a que mañatado me arranquen como el cuervo una a una las entrañas ¿por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? porque lo llevo en el corazón por la patria por la patria que vosotros habéis asesinado infames ¿no sabes que así lo dispuso el restaurador? lo dispusiste vosotros esclavos para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame insolente te has embravecido mucho te haré cortar las lenguas y chistas abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada denle verga bien atado sobre la mesa apenas articuló esto el juez cuatro sallones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa comprimiéndole todos sus miembros primero degollarme que desnudarme infame canalla atáronle un pañuelo por la boca y empezaron a tironear sus vestidos encogíase el joven pateaba hacía rechinar los dientes tomaban hora a sus miembros la flexibilidad del junco hora la dureza del fierro y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente gotas de sudor fluían por su rostro grandes como perlas echaban fuego sus pupilas su boca espuma y las venas de su cuello y frente negreaban en relieve sobre su blanco cutis como si estuvieran repletas de sangre átenlo primero exclamó el juez está rugiendo de rabia articuló un sallón en un momento liaron sus piernas en ángulo á los cuatro pies de la mesa volcando su cuerpo boca abajo era preciso hacer igual operación con las manos para lo cual soltaron las ataduras que las comprimían en la espalda sintiéndolas libres el joven por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad se incorporó primero sobre sus brazos después sobre sus rodillas y se desplomó al momento murmurando primero degollarme que desnudarme infame canalla sus fuerzas se habían agotado inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo entonces un torrente de sangre brotó borbolleando de la boca y las narices del joven y extendiéndose empezó a caer a chorros por entre ambos lados de la mesa los sallones quedaron inmobles y los espectadores estufefactos reventó de rabia el salvaje unitario dijo uno tenía un río de sangre en las venas articuló otro pobre diablo queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre es preciso dar parte desátenlo y vamos verificaron la orden echaron llave a la puerta y en un momento se escurrió la chusma en pos del caballo del juez cabizbajo y taciturno los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas en aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la federación rocina y no es difícil imaginarse que federación saldría de sus cabezas y cuchillas llamaban ellos salvaje unitario conforme a la jerga inventada por el restaurador patrón de la cofradía a todo el que no era degollador carnicero ni salvaje ni ladrón a todo hombre decente y de corazón bien puesto a todo patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero End of el matadero by Esteban Echeverría Slipec by Olga Kobylańska read in Ukrainian This is a LibriVox recording All LibriVox recordings are in the public domain For more information or to volunteer please visit LibriVox.org I was asleep I was asleep I was asleep ¡Suscríbete! 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 No, 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 ni la vida, no, ni la llame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!